Un bus afiliado a la empresa Copetran sufrió un accidente de tránsito que dejó dos heridos en la considerada curva de la muerte ubicada en el municipio de Curumanía en el departamento del Cesar. Las víctimas son el conductor del vehículo Jorge Adrián Ladines Amado de 31 años de edad, quien sufrió politraumatismo y uno de los pasajeros. Ambos fueron llevados a un centro asistencial cercano. El bus transportaba 24 pasajeros con la ruta Bucaramanga-Maicao cuando sufrió el accidente en la famosa curva localizada en la vía que comunica los corrimientos de Rincón Hondo con San Roque en el centro del Cesar. De acuerdo con el reporte preliminar de la sección de policía de tránsito y transporte, el bus colisionó contra el puente metálico de un solo carril que está en la vía a causa de que fue impactado por otro vehículo que se dio a la huida. El fuerte impacto ocasionó que el bus intermunicipal quedara destruido en la parte delantera e incrustado en el puente, por lo que quedó inhabilitado. Los viajeros debieron tomar rutas alternativas para transitar por la zona.